En la avenida 9 de julio, para expresar el rechazo al saqueo megaminero sobre nuestro país con resistencias que se extienden a lo largo y a lo ancho de Argentina y que hoy se expresa con toda su fortaleza en Tirogasta donde distintos compañeros se encuentran realizando un acampio desde el 9 de julio. Ese acampio se había amenazado por la represión tanto del gobierno municipal y provincial como por patotas que responden a las empresas mineras y que intentan amedentrarlos a través de hombres encapuchados que se hicieron presentes en este acampe. Es por ello que hoy decimos presente nuevamente en la ciudad de Buenos Aires como lo hicimos con Famatina, con Chilecito, con Andalgalá y con cada una de las resistencias de nuestro país para acompañarlos y para decir que esta lucha es a nivel nacional y que tiene que ver con un modelo de saqueo que se quiere imponer sobre nuestros pueblos. Es por eso que ahora vamos a hacer lectura del documento consensuado entre las organizaciones convocantes para luego ceder la palabra y expresar nuestro apoyo y expresar que Tirogasta no está sola, que Tirogasta resiste y que nosotros decimos también presente para que este proyecto productivo, económico, que quiere ponerse sobre nuestros pueblos encuentren la resistencia de las grandes mayorías. Vamos a hacer lectura entonces del documento consensuado por cada una de las organizaciones convocantes. Apoyemos las luchas de los pueblos cordilleranos contra la mega minería y el modelo extractivo. Viernes 13 de julio, 16 horas, concentración en el obelisco. Avenida 9 de julio y Avenida Corrientes. Los pueblos de las provincias cordilleranas vienen sosteniendo una lucha permanente contra la instalación y funcionamiento de las grandes empresas mineras transnacionales que sobreexplotan y explotan los bienes naturales de nuestro país. Puntales de esta lucha contra el modelo extractivo de saqueo y contaminación son las asambleas locales como la que constituyen los y las compañeros y compañeras de la asamblea de Tirogasta, quienes desde el mes de enero mantienen un corte selectivo del paso internacional San Francisco, interrumpiendo exclusivamente el paso de los camiones que transportan insumos para el emprendimiento mega minero bajo la lumbrera. No bajaron los brazos a pesar de haber sufrido sucesivas represiones y el procesamiento de más de 50 de sus integrantes. Desde el 9 de julio del corriente se inició un acambe contra la mega minería contaminante en Argentina, en Cerro Negro, Catamarca, en la intersección de las rutas nacionales 40 y 60. Tiene como objetivo visibilizar las luchas por la vida y contra el modelo extractivista de saqueo y contaminación impuesto en Argentina y en Latinoamérica, violando la soberanía de nuestros pueblos, sin importar la voz de los mismos. También se ha realizado un bloqueo selectivo e informativo en la localidad de Surques, Jujur, por reclamos de la comunidad ante el gobierno por extracción de litio en la cuna Jujenia. El 13 de julio se realizará una acción en San Juan, capital, para exigir la efectiva aplicación de la ley de glaciares. Estas acciones se suman a los actuales bloqueos selectivos e informativos de Tinogasta y Andalgalá, Catamarca, y de Alto Carrizal, La Rioja. Habitantes de todo el país han comenzado a movilizarse hacia la campe de Cerro Negro, nacionalizando la lucha. El 20 de julio partirá desde distintos lugares del país una caravana solidaria nacional hacia Tinogasta y Cerro Negro. Por todo esto, exigimos a Cristina Fernández, como máxima responsable política, y a sus gobernadores, que acepten el diálogo serio que el pueblo le propone, aplicando para ello el principio precautorio consagrado en la legislación internacional, deteniendo inmediatamente todos los proyectos megamineros en el país en etapas de exploración y explotación. La Corte Suprema de Justicia también debe hacerse eco de este reclamo. Actividades en Buenos Aires, viernes 13 del 7, que estamos acá, compañeros, concentrando en el obelisco. El sábado 14 del 7, desde las 21 horas, fiesta de apoyo a la campe en Cerro Negro para recaudar fondos en el Centro Cultural Leopoldo González. Viernes 20 del 7, a las 18 horas, desde acá, desde el obelisco, salida en caravana nacional hacia Tinogasta y Cerro Negro. Asimismo, informamos que diversas organizaciones están convocando una actividad en San Juan, bueno, de hecho, hoy, viernes 13 del 7, a las 10 horas de la mañana, en Plaza 25 de Mayo, por la efectiva aplicación de la ley de glaciares y el apoyo a la lucha contra la megaminería. El Famatina no se toca, Famatina no se toca, Tinogasta resiste, no a la criminalización de la protesta social, derogación de la ley antiterrorista, aplicación inmediata de la ley de glaciares, el agua vale más que el oro. Convocan, Espacio 20 de Diciembre, Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina, COMPA, Corriente de Organizaciones, COV, La Brecha, Espacio, Humahuaca, CTA Capital, MPR, Quebracho, Conectivo desde el Pie, Libres del Sur, Movimiento Universitario Sur, Mujeres por la Matria Latinoamericana, MST en Proyecto Sur, Proyecto Sur, MTL Rebelde, Colectivo por la Igualdad, Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Equipo de Educación Popular, Pañuelos en Rebeldía, Amigos de la Tierra, Investigadores Populares sobre la Problemática Minera, Conciencia Solidaria, Tendencia Piquetera Revolucionaria, TPR, El Acento, Movimiento de Documentalistas. Primeras adhesiones, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, Fundación Servicio Paz y Justicia, Federación Universitaria de la Plata, FULP, Aruanda Ambiente Brasil, Taller Ecologista Rosario, Movimiento Estudiantil Liberación, UNLP, La Mella Rebelión, Presidencia de la Federación Universitaria de Buenos Aires, y muchísimas adhesiones más, Presidentes de la FUBA, del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales de la UBA, muchísimas adhesiones de estudiantes, consejeros, bueno, de diferentes universidades. Vecinos autoconvocados contra la subestación subrigoló, subestación rigoló, perdón, Movimiento Documentalistas, más movimientos, artistas, Ramón Navarro Hijos, ONG como espacio oico.